¿Qué son los delincuentes que en las prisiones se van a graduar? Bueno, me estoy refiriendo a las prisiones mexicanas, prisiones mexicanas que están inmersas, todas, en la miseria, en la desolación, en la promiscuidad, en la violencia, sobrepoblación, hacinamiento, corrupción. Esas son las prisiones mexicanas. Desde que yo las conozco, no han cambiado. Y las conozco desde hace 70 años. Yo tengo 75 años. Desde hace 70 años conozco las prisiones mexicanas. No han cambiado. Yo diría que al contrario. Han ido para peor. Ahora, no me refiero o quiero excluir las que son de alta seguridad, las de máxima seguridad. Esas creo que sean una excepción. Pero una excepción en la que, a mi juicio, se encarcelan malamente a las personas a las que apenas se va a enjuiciar.